Por aquellos prados verdes Por la rodilla, arregafó su brillante, escurrió blanca camisa. Maldiciendo del rocío y su gran descortesía, miraba a un lado y a otro por ver si alguien la veía. Bien la vía el caballero que tanto la pretendía. Mucho andaba el de a caballo, mucho más que anda la niña. Allá se la fue alcanzar al pie de una verde oliva. Amargo que lleva el fruto, amargo para la linda. ¿A dónde por estos prados camina sola mi vida? No me puedo detener, que voy a la santa ermita. Tiempo es de hablarte la blanca, escúcheme aquí la linda. Abrazóla por sentarla al pie de la verde oliva. Dieron vuelta sobre vuelta, derribarla no podía. Entre las vueltas que daban, la niña el puñal le quita. Metíraselo en el pecho, a la espalda le salía. Entre el hervor de la sangre, el caballero decía. Perdime por tu hermosura, perdóname, blanca niña. No te alabes en tu tierra, ni te alabes en la mía. Que mataste a un caballero con las armas que traía. No alabarme, caballero, decirlo bien me sería. Donde no encontrase gente, salas aves lo diría. Mas con mis ojos morenos, Dios, cuánto te lloraría. Puso el muerto en el caballo, camina la sierra arriba. Encontró al santo ermitaño a la puerta de la ermita. Entiérrame este cadáver, por Dios y Santa María. Si lo trajeras con honra, tú enterrarlo aquí podrías. Yo con honra sí lo traigo, con honra y sin alegría. Con el su puñal dorado, la sepultura le hacía. Con las sus manos tan blancas, de tierra el cuerpo cubría. Con lágrimas de sus ojos, le echaba el agua bendita. Con las sus manos, le echaba el agua bendita. Gracias. 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 Gracias.